La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Emplazado en pleno centro de San Bernardo, en calle Covadonga 695, se encuentra un colegio con historia, el Colegio de Niñas Pilar Moliner de Nuez, que tiene 125 años. Busca formar en el pensamiento crítico, en un marco de respeto por la diversidad y su contexto. Su sello, estudiantes con pensamiento reflexivo y creativo, con un sentido solidario y respetuosas de la diversidad. Formar niñas reflexivas, creativas, solidarias y respetuosas de la diversidad, porque aquí nosotros recibimos hoy día a niñas de diferentes comunas, también como diferentes países. Aquí todos tienen caída. El colegio funciona en doble jornada con niveles desde prekínder hasta octavo básico. Posee 12 salas de clases, todas equipadas con data show. Destacan la multicancha embaldosada, patio techado, sala de enlaces, laboratorio de ciencias, sala de artes, el nuevo patio para párvulos y un casino. Infraestructura de primer nivel, que en gran parte se debe al aporte Fundación José Nuez. Creada para mantener el legado de José Nuez Martín, rotario que por más de 40 años ayudó al colegio junto a su esposa, Pilar Moliner de Nuez, en honor a quien el colegio fue bautizado en 1987. El colegio es un referente y muestra de ello son sus múltiples trofeos. Realiza talleres deportivos como básquetbol, ajedrez, voleibol, mini tenis y fútbol femenino. Disciplina en que son actuales campeonas comunales en categoría menores. Las alumnas pueden participar fuera de su etapa educativa dentro del colegio. Junto a la enseñanza de inglés desde prekínder, la expresión artística y la comunicación también son importantes. Una radio escolar que conducen las estudiantes, talleres de danza latinoamericana, música, guitarra, manualidades y teatro son motivo de orgullo para el colegio. El taller de robótica tuvo una destacada participación en el último campeonato regional. Nosotros somos profesionales muy comprometidos, estamos todo el día y en esta escuela hay que tener el compromiso para trabajar de esa manera. El programa de integración con psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos y educadoras diferenciales procura oportunidades de aprendizaje para todas las niñas. Un colegio que entrega no solamente educación, sino que también entrega valores, que siempre son muy buenos acogidos. Sí necesitamos también padres que estén dispuestos a trabajar con sus hijos, que eso es lo importante, porque no solamente la educación es de los profesores, sino que también es importante los padres presentes. 125 años de historia al servicio de la comunidad, el Colegio Pilar Moliner de Nuez tiene una misión clara. Lograr en la diversidad de las estudiantes el desarrollo integral en los aspectos académico, personal y social, basado esencialmente en la familia, a través de un liderazgo pedagógico con altas expectativas. ¡Gracias!